¡Hola, buenos días! Hoy etapa 5, etapa de navegación. Hoy no voy a tener track, con lo cual nos han dado unos waypoints, unas coordenadas que yo he metido en el GPS y voy a tener que seguir esas coordenadas para llegar a los puntos de control. Os podéis imaginar, hoy va a ser una aventura, arena, dunas, poca pista y mucho sol. Venga, nos vemos próximamente. ¡Hola de nuevo! Mañana ya última etapa, la sexta etapa. Es la más corta, pero creo que va a ser la más dura de todas. Primero porque estoy muy nerviosa, porque al final las ansias de querer llegar a meta, pues espero que no me jueguen ninguna mala pasada. Voy a intentar concentrarme antes de la salida y tener muy claro de coger un ritmo constante y para adelante con lo que sea. Tengo mucha ansiedad ahora mismo porque tengo muchas ganas de que sea ya, quiero salir ya, pero a la vez siento miedo, tengo que reconocerlo. Pero bueno, intentaremos controlarlo al máximo y mañana darlo todo, muchísimos pedales y con muchísima cabeza. Así que desearme mucha suerte para mañana. Os voy a presentar cuál es mi casco. Es el Aerofit 900, el Rockrider Aerofit 900, que como veis está súper bien ventilado. Me gusta mucho porque pesa súper poco, realmente no notas que lo llevas puesto, lo digo de verdad. Me está dando muy buenas sensaciones durante esta Titan. Lo que más me gusta es que no estoy pasando nada de calor con él y pesa súper poco. Eso es lo que más destacaría de este casco, además que se regula súper fácil con esta rosca de aquí. Y luego, pues como complemento al casco, tenemos las gafas que estoy usando de B-Twin. ¿Por qué he escogido este modelo? Pues básicamente porque tienen muchísimo campo de visión y a mí me gusta mucho ver todo lo que sucede a mi alrededor, si no me agobio. Y estas son perfectas. Bueno, aquí os dejo. Gracias.